Sí, el lunes, primero de octubre, arrancó la campaña contra el sarampión y la rudiola en la República Argentina, acá en Misiones también, hasta el 30 de noviembre, son dos meses. A chicos de 13 meses, a 4 años, 11 meses y 29 días. Se arrancó a full, todas las vacunadoras que son promotores y vacunadoras y enfermeras están saliendo a terreno y en las guarderías y en los nenis. En estos dos días fue bastante bueno, o sea, se llegaron a las metas, se superó un poquitito, pero igual no hay que bajar los brazos porque tenemos que llegar semanalmente a esta semana un 25%, la otra semana otro 25% de cobertura. En cada una de las franjas etarias, eso es lo que hay que hacer. En cada una de las franjas etarias, por eso, de alguna estamos mejorcitos, por ejemplo, en las 4 años estamos un poquitito mejor, pero igual, en todas estamos bien, pero no hay que bajar los brazos, ¿no es cierto? Más allá de esta recorrida a terreno que hacen las promotoras, también es importante que los padres tomen conciencia y se acerquen a los CAPs, al hospital como para realizarse, aplicarse la vacuna. Sí, es importante, aunque hay padres que ya lo están trayendo, ya tenía conocimiento porque a través de la prensa y también algunos pediatras también le están indicando, están acercándose a los CAPs y al hospital. ¿Aquellos que se han aplicado la vacuna meses atrás, esto es un refuerzo, tienen que hacerlo otra vez? Por supuesto, esto es un refuerzo, una dosis adicional que se hace justamente cada 4 años para cortar el circuito del virus del sarampión y el objetivo final en sí es la eliminación del sarampión, ¿no es cierto? ¿Están entregando, bueno, en la jornada de hoy, recorriendo los diferentes CAPs, entregando las dosis de vacuna? ¿Eso se está recibiendo de parte de...? Justamente, se está reponiendo porque la semana pasada se entregó, había vendido cierta cantidad de dosis y bueno, ahora el lunes, antes del mediodía, me trajeron más dosis, entonces aprovechamos para reponer y agregar más dosis de vacuna para que sigan, que no se queden sin dosis de vacuna. Que la gente sepa que se puede acercar a las 9 CAPs aquí de la Ciudad de Apóstoles, en el hospital también y los promotores de salud están recorriendo los diferentes barrios, guarderías, nenes. Sí, lo que quiero aclarar, por ejemplo, yo en el hospital, el horario es de 7 a 11 horas que está la vacunadora y por la tarde de 13 y 30 a 18 horas, ¿no es cierto? Lo que quiero aclarar también es que debemos tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que al vacunar a un chico estamos siendo solidarios también con el resto de la población. ¡Gracias!